Hola Anigamers, hoy les traigo una lista de los animes que se estrenarán en enero de 2023 en la plataforma de Crunchyroll Les traigo la fecha exacta en la que se lanzará cada anime Así que comencemos Nuevos lanzamientos de Simulcats Las fechas de estreno solo pertenecen a los Simulcats subtitulados Todavía no se confirman las fechas de llegada de las versiones dobladas Tomo-chan, he's a girl para el 4 de enero de 2023 Tomo es poco femenina, pero eso no impide que conquiste a su despistado amigo de la infancia Bungo Straight Dogs temporada 4 para el 4 de enero de 2023 La agencia armada de detectives se enfrenta a los perros de presa en una nueva temporada de Bungo Straight Dogs The Ice Guy and his cool female colleague para el 4 de enero de 2023 El amor puede surgir en el trabajo aunque desciendas de una familia de espíritus de la nieve Revenger para el 5 de enero de 2023 El único superviviente de un clan de asesinos busca descubrir la verdad y no morir en el intento The Ace Blade Sorcerer She Rule The War para el 5 de enero de 2023 Tras una guerra devastadora, el más poderoso de los hechiceros asume una nueva identidad como estudiante de una academia Unimai I am know your sister para el 5 de enero de 2023 Una joven científica loca hace que su hermano mayor, Gamer, se convierta en una mujer The Legend of Heroes Trail of Cool Steel Northern War para el 6 de enero de 2023 Llega a Crunchyroll Una historia original inspirada por el arco de Ebonia de la franquicia Trail of Cool Steel Woody Daddies para el 6 de enero de 2023 Dos asesinos profesionales enfrentan su mayor reto hasta la fecha Cuidar de una niña Sugar Apple Fairy Tail para el 6 de enero de 2023 Una niña humana y su guardaespaldas Hada Contratada, viajan a la capital para una feria real de dulces Tras una historia de Buzz Stampede Tras una popular serie de manga de acción de Yasuhiro Nickton que sigue la historia de Buzz Stampede Un pistolero legendario y un pacifista con una recompensa por su cabeza Nier Automata Versión 1.1a Para el 7 de enero de 2023 El futuro distante 5012 La repentina invasión aérea de la Tierra por extraterrestres y sus creaciones llevó a la humanidad al borde de la extinción El número de supervivientes humanos que se refugian en la Luna para organizar un contraataque utiliza soldados androides para recuperar la Tierra Sin embargo, la guerra llega a punto muerto a medida que las formas de vida mecánicas continúan multiplicándose infinitamente A su vez, la humanidad despliega una nueva unidad de soldados androides como armas definitivas Yon Ha Recién enviado a la Tierra, 2B se une a 9S el analista actualmente estacionado allí donde en medio de su misión se encuentran con una miriada de fenómenos misteriosos Esta es la historia de estos androides sin vida y su lucha interminable por el bien de la humanidad The Misfit of Demon Kid Academy 2 para el 7 de Enero de 2023 Anos Bulldog regresa para darnos nuevas lecciones en la Academia del Rey Demonio Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada de mi contenido Nagatoro-san Segunda temporada para el 7 de Enero de 2023 La traviesa Nagatoro regresa para molestar aún más a su querido superior en esta nueva temporada Saving Go in Adorted World for Me Retirement para el 7 de Enero de 2023 Una chica que viaja entre dos mundos decide aprovechar su poder para hacerse rica The Reincarnation of the Destroyers Exorcists in Another World Para el 7 de Enero de 2023 Un exorcista de la corte imperial renace en una nueva tierra de fantasía donde aguardan nueva magia y monstros Saving In Me After Game Team Fear From The Demon King's Army para el 7 de Enero de 2023 Cuando un capitán de las tropas del Señor Oscuro es despedido tendrá que empezar una nueva vida en un pueblo de humanos Be the Grace of the Goods temporada 2 para el 8 de Enero de 2023 Ryoma tiene como objetivo aprender más sobre los limos y hacer más amigos en nuevas aventuras Hit Spectrum Temporada 2 para el 8 de Enero de 2023 En esta nueva temporada Kokoro y Kuno trabajarán juntos para resolver un misterio relacionado con un humano y una mujer de las nieves The Tales of Ocast para el 8 de Enero de 2023 En el Imperio Británico de finales del siglo XIX un demonio y una joven buscan su lugar en el mundo Handyman South Town in Another World para el 8 de Enero de 2023 Un empleado promedio traerá sus habilidades cotidianas al mundo de los guerreros y magos Villan Saga Temporada 2 para el 9 de Enero de 2023 Cuando Thorfinn lo pierde todo cuando Thorfinn lo pierde todo debe encontrar un nuevo motivo para seguir viviendo en una tierra nueva y desconocida para él Reborn to the Master The Blade para el 9 de Enero de 2023 Mientras tú estudias Mientras tú estudias este heroico rey renació para dominar por completo la espada Malevolet Spirits Mononogatari Para el 9 de Enero de 2023 En un mundo repleto de objetos poseídos por espíritus dos clanes opuestos tienen objetivos diferentes destruirlos o ayudarles El cazador de vampiros Ronald encuentra un aliado inesperado en Draluk el vampiro más débil del mundo que se convierte en polvo al menor toque Ayakashi Triangle para el 9 de Enero de 2023 Una comedia romántica sobrenatural en una nueva serie del creador de Toloveru Can Fire Cooking in a Dother World With Me Absurd School para el 10 de Enero de 2023 Un oficinista abrió un supermercado online en otro mundo para llevar la comida moderna a un mundo de fantasía Ninghen Fushin para el 10 de Enero de 2023 Un grupo de desgraciados y agotados aventureros forman un nuevo grupo de supervivientes Kaina of the Tegrims Snow Sea para el 11 de Enero de 2023 Los remanentes de la humanidad aprenden a sobrevivir en un inmenso mar de nieve The Fruit of the Evolution 2 para el 13 de Enero de 2023 El fruto de la evolución El fruto de la evolución tiene una nueva forma pero con la misma ración de Gorilla de siempre The Fire Hunter para el 14 de Enero de 2023 Guerreros llamados Fire Hunters luchan contra feroces demonios en un futuro desolado para la humanidad Solcerous Stamber Offer para el 18 de Enero de 2023 Las aventuras del hechicero Orphan continúan en la adaptación del arco de Urban Rama Hufuri para Enero de 2023 MAPLE y el gremio New World Online están de vuelta para obtener aún más beneficios y engaños Senseiya Kings of the Zodiac temporada 3 para Enero de 2023 Los héroes de Senseiya luchan para superar las 12 casas del santuario para alcanzar los aposentos del patriarca Y estos fueron los estrenos que habrán en la plataforma de Crunchyroll para Enero de 2023 Comenta si hay algún estreno que estabas esperando Suscríbete y dale like si te gustó para que no te pierdas nada de mi contenido Y sin nada más por agregar me despido Nos vemos en un próximo video Soy Jonas y hasta la próxima